Este habitante del barrio La Florestica se queja porque este lunes trabajadores al servicio de la Secretaría de Infraestructura realizaron un corte de árboles sin haber socializado según él dichos trabajos. Bueno, desafortunadamente sin haber ninguna socialización empezaron a darle machete a los árboles y cuando ya estaban cortados me di cuenta a mediodía. Entonces, me hablé con ellos y me respondieron que tocaba buscar este colbón para volver a pegar las ramas. No es que esté en contra del pavimento, sino que estos son árboles y son los que producen oxígeno. Al parecer, que escuché que involuntariamente en otra escena un operador, una rama golpeó una caseta de la motoridad de un operador. Entonces, a raíz de eso están podando los palos. Pero esas máquinas tienen unas cuchillas, unas cremalleras que pueden sacar un metro o dos metros hacia afuera para poder raspar. No tiene que estar encima de los árboles. No lo veo de otra manera. Asegura el vecino que con la poda acabaron con árboles frutales y sostiene que, ante su queja, la respuesta que tuvo de parte de los trabajadores fue la de que consiguiera colbón para pegar de nuevo estos árboles. Prácticamente, yo los sembré y uno sabe que el planeta, si no los cuida uno el planeta, nadie va a cuidar, nadie va a cuidar. Tenemos hijos pequeños, necesitamos cuidar el planeta, cuidarnos. El agua, los árboles. No, no hay nada que hacer y si de pronto ocurren algún error, ofrezco disculpas, pero estoy dando de la opinión pública para cuidar los árboles. Cuidamos las cosas que nos dan oxígeno, que son los árboles. De acuerdo con el denunciante, los árboles llevaban el sitio más de seis años y que ahora no sabe si volverán a crecer. ¡Gracias!